Buenos días, cuarta semana de noviembre y en visión semanal de mercado comentaremos los principales eventos para estos días. Hoy lunes, día bastante tranquilo en contraste con todo esto de la semana, simplemente en Estados Unidos tendremos datos de ventas de las viviendas nuevas. Mañana en Gran Bretaña tendremos la prueba de test de estrés de los bancos y el discurso de Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra. El miércoles por la tarde en Estados Unidos tendremos reunión de la OPEC. En Gran Bretaña contaremos con el crédito neto al consumo. En Europa contaremos con los datos de la confianza del consumidor y en Alemania contaremos con datos de la inflación armonizada. Por otro lado en Estados Unidos de nuevo por la tarde contaremos con datos del PIB y el gasto personal en consumo. El jueves ya nos vamos a China, contaremos con datos del PMI no manufacturero. En Alemania ventas minoristas y la tasa de desempleo. En Europa datos de la inflación muy importante al que está siempre mirando el Banco Central Europeo. Y en Estados Unidos nos vamos a datos de IPC y en Japón datos de IPC de nuevo. Por último el viernes en Alemania contaremos con datos del PMI y en Estados Unidos con datos del ISM manufacturero. Muchas gracias y que tengan muy buena semana a día.